Ok, ok, en un mes tuvimos dos películas videojuegos. Primero estuvo Assassin's Creed, la cual la hicieron pedazos en la crítica, pero le fue muy bien en taquilla. Y apenas la semana pasada recibimos una nueva entrega de la serie de Resident Evil con Final Chapter, es decir, el capítulo final. El tiempo pasa y parece que las cintas inspiradas en videojuegos están destinadas a ser terribles. Eso al menos en calificaciones, pero no en taquilla, y por eso es que seguimos viendo tantas y tantas. Ahora, lo más importante es que ahí no acaba, ya que en el futuro inmediato o lejano estaremos viendo más películas inspiradas en videojuegos. Por eso esta semana en el GamerStop decidimos hacer un listado con las cintas de videojuegos que veremos en los próximos años. Número 8, Tomb Raider. Está más que confirmado desde hace tiempo el reboot de las películas que hicieron famosa a Lara Croft bajo el papel de la remorosa Angelina Jolie. Ahora será la actriz Alicia Vikander quien toma el papel de la reina de los videojuegos. Abby Kander la vio en cintas como Ex Machina y La Chica Danesa Jason Bourne. La nueva película de Tomb Raider se enfocará en los últimos juegos de la serie como una precuela. Comenzó grabaciones en enero de este año y se espera se estrene en 2018. Ojalá que sea una buena cinta, pues la franquicia lo merece. Y sabía lo que debía ser. Fue un virus weaponizado. Número 7, The Division. Parece que Ubisoft va con todo el cine como parte de un nuevo negocio. En el futuro viene la cinta inspirada en el juego The Division, el cual salió en 2016 y por ahora ha sido confirmado ya como protagonista el actor Jay Gyllenhaal. Mismo quien vimos dar vida a Dustin en la cinta El Príncipe de Perse de 2010 y que fue un éxito en taquilla. No sabemos qué espera de este filme, ya que aunque el juego tuvo un buen inicio, después se desplomó. Número 6, Splinter Cell. Otra de las cintas que están confirmadas por parte del publisher francés, pero que aún se encuentra en etapas muy tempranas en cuanto a la producción. Justo esta semana tuvimos nueva información de que señalan que el actor Tom Hardy por ser el protagonista y quien daría vida al legendario Sam Fisher. No hay planes de inicio de rodaje pronto y aún falta terminar tanto el guión como elegir al director. No sé ustedes, pero más vale que hagan algo bueno con Splinter Cell, pues es una de las mejores franquicias de esta compañía. Número 5, The Last of Us. Aunque la película está confirmada, el proyecto lleva parado año y medio y no hemos tenido alguna información nueva. Neil Druckmann, director de la entrega, dijo que la cinta será lo más fiel posible a lo que vimos en el videojuego, lo cual nos da esperanzas de que sea realmente buena. No se ha anunciado al director y en su momento se dijo que Ellie Macy Williams, mejor conocida como Arya Stark en la serie de Game of Thrones, estaba considerada para tomar el papel de Ellie, pero no hay nada confirmado. Espero que pronto Naughty Dog dé nuevos detalles y el proyecto continúe, pues tenemos muchísimas expectativas todos los fans. Número 4, Uncharted. Una de las cintas más esperadas por mucho tiempo ha sido justo la de Uncharted. Recientemente se anunció que el guión está terminado, las grabaciones comenzarán entre primavera y verano de este año y el director será Sean Levy, quien dirigió cintas como Más barato por docena y una noche en el museo, así que no sabemos qué esperar. Pero todavía falta lo más importante, elegir al actor que dará vida a Nathan Drake. Se han manejado muchos nombres, pero no hay nada en concreto. Entre ellos sonaron actores como Chris Pratt, quien dio vida a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, y Mark Wahlberg. ¿A quién pondrán ustedes? Pero no lo entienden. Si has terminado de mentir a mí, entonces deberías de mentir a mentir a mentir a ti mismo. Número 3, Tetris. No será una, sino tres las películas de Tetris con un corte de ciencia ficción. Algunos de los involucrados en la realización estará el director Paul Anderson, a quien ubicamos por su trabajo en la serie de cintas de Resident Evil y Mortal Kombat. Ya se está trabajando en conseguir al cast o actores. Habrá que estar atentos a nuevos detalles. Número 2, Portal y Half-Life. Gabe Newell y el director J.J. Abrams han confirmado que el proyecto de realizar las películas inspiradas en el mundo de Portal y Half-Life sigue en pie. De hecho, Abrams dijo que ya tienen los escritores y se encuentran trabajando en ambas historias, pero aún no hay fecha tentativa tanto de inicio de filmación como de estreno. Ambas franquicias son legendarias y consideradas de las mejores en la historia de los videojuegos, así que crucemos los dedos para que nada salga mal. Lo bueno es que estando alguien como Abrams involucrado nos da un poco de tranquilidad. Tengo una confirmación directa de un disruptor en nuestro medio. ¡Hemos vistolo! Número 1, Watch Dogs. Sí, Ubisoft tiene tres cintas en camino en sus franquicias y la tercera es Watch Dogs. El publisher solo ha confirmado que habrá una adaptación de esta serie que apenas lleva dos entregas y que nació en 2013. No hay director ni actores ya contemplados para las películas, así que todavía falta mucho por delante para que inicie producción y esperamos escuchar pronto más noticias. Podemos esperar una cinta con mucha acción, gadgets, tecnología y estar hackeando todo lo que se pueda. Bueno y de todas estas, ¿cuál están esperando? Díganme ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video, compártelo si te gusta. Una vez más, dejen sus comentarios acerca de las películas y videojuegos que se estrenan en los próximos años. ¿Creen que las cintas son algo bueno o algo malo para la industria? ¿Creen que deben de parar? Recuerden decirme ahí su opinión. Yo soy Clau y nos vemos por aquí en más contenidos de Gamers. Adiós. En tiendas Gamers podrás encontrar miles de juegos y productos relacionados. Ubica tu sucursal más cercana en gamers.bg-tiendas o compra en línea en gamershop.com.mx ¡Gracias!